que no te va a pasar nada hola prima, ¿cómo le va? hola, muy bien, yo espero oiga, siento que aquí a ustedes les vienen a dejar el ramo de oye, ¿no estás grabando? espérate siento que aquí les vienen a dejar el ramo de flores ¿y usted? la prima de la china, presenta a tu prima a ver, les presenta a mi prima métete allá a la china miren, este producto es maravilloso ahí va a ver la prima de la china es Fabiana para que vean nomás ¿cómo llegó la cosa con tu prima? aquí, que la voy a poner a hacer contenido ¿qué opina el público? ¿sí va a hacer contenido o no? sí, con mi prima sí ¿desde cuándo? desde hoy día ¿serio? sí ella hace tiktok ¿cómo te pueden seguir en tu página de tiktok? Yulexi Rendón ¿cómo? así se llama, Yulexi Rendón ¿y tú cómo te llamas? Fabiana la china ¿y cómo es? ¿qué onda son primas? el apellido por parte de padre ¿y cuál es tu apellido por parte de padre? Macías ¿y ella también es Macías? ah, pero sí, pero son primos porque aquí más nadie lo que más hay es Macías no, sí somos primos Macías, Belis sí, somos primos confirmados 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 ah, sí, somos primos doy mi palabra ¿y es que se delicotea? ella va a ser la próxima reina de manda yo hablo por ella sí, yo iba a ser la más bueno, estoy en cursos de modelaje estudio estoy en la universidad ¿tiene emprendimiento? ¿tiene emprendimiento? ¿pues sí sabe modelar? sí, sí sabe ¿ah? no, no sé ¿y qué más hace? y ahora tengo mi propio emprendimiento el cual me va muy bien ¿cuál es tu emprendimiento? eh, vende ropa ah, sí ah, ¿qué ropa vende? traigo, ah, de Shane o sea, traigo de otro lado y las vendo aquí ah, no sé ¿y este negocio? sí, tú permiten que me diera Shane me gusta comprar dígame ¿y este negocio? ah, este es un trabajo extra para poder hacer mi negocio en un local o sea, hacerlo ya oficial porque por ahora es virtual ah, pero va a alquilarse un local no, lo voy a hacer ¿cómo va a ser? o sea, no lo voy a alquilar o sea, va a ser algo propio no va a ser alquilado ¿pero va a ser? ¿cómo? ¿cómo? ¿ella va a construir un local? ella, ella usted va a construir ¿ustedes al bañil? no pero pondré el dinero ay, 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 obvio para ser un local bueno, que usted es casada, soltera, vio o divorciada soltera, en la sala de una dice soltera no tiene enamorada ya, pues ve pura admiradora le presento aquí al lele al gorda pelele al gorda pelele al gorda pelele al punta y al punta y al gordo ¿qué te parece gordito? ¿cómo le parezco a ella? no, no, no ¿qué te parece a ella? ¿cómo que? ¿qué te parece a ella? ¿qué te parece a ella? a ver, es que yo le pregunto a ella me pregunto a mí también no, no, tú tienes que preguntarle ¿cómo se llama? piel de número 3 así enamora tú más así enamora tú más así enamora tú más feo no, yo no la siento como primo así imagínate ¿qué le parezco a ella? ¿qué le parezco a ella? la mujer primero se la enamora con una sonrisa si la gota con una sonrisa se se rige de los pocos que la he conocido se ve que habla bastante a ver, denle una vuelta denle una vuelta ¿qué cultura es? ¿qué cultura es? ¿qué cultura es? ¿qué cultura es? el amor ¿qué le parece a mi padre? tiene unos ojos muy preciosos ¿ah? tiene unos ojos muy preciosos ¿sabe? jajaja déjame ver ahí está, ahí está ojos preciosos ojos preciosos bueno, muchas gracias por la entrevista amiguita que Dios las bendiga gracias a ustedes ¿y cómo se llama usted? yulexi yulexi, yulexi la prima de la china jajaja la prima de la china y de la la prima de Carolina de la padrinis jajaja